Música Aquí comienza Entre Pedales, el programa de Córdoba dedicado a la bicicleta. Hoy le vamos a brindar un completo informe de lo que se vivió en Villa del Rosario. Detalles, clasificaciones y entrevistas a los ganadores de la General. Mostramos la Giant Faton y a nuestra ya clásica sección, el calendario de carreras. Esto es Entre Pedales. Música Hola, qué expectativas. Y acá andamos. ¿Cómo está el equipo? Vimos que vivimos de perros hoy. Bien, bien, sí, somos bastantes. ¿En qué categoría vas a correr? En Dama A. En Dama A. ¿El circuito? Lindo, muy lindo. El sendero es muy lindo. Hay que tener un par de cuidados ahí. Harina, hay que tener ojos para no golpearse. Pero no muy lindo, la verdad es que bien organizado, muy bien. No, puede acargar, gracias. Hola. ¿Vos en qué categoría? Yo en Dama B, soy de Río Segundo. Y bueno, ya está la novena fecha y corre vos. ¿Cómo va el campeonato? No, muy lindo por lo menos. Hoy vamos a luchar un poquito con el viento, pero ahí estamos. ¿El circuito? El circuito es muy lindo, muy lindo. Tiene un poquito de todo, así que para variar, para entretener. Hola, ¿de dónde es? El General Cabrera. ¿El General Cabrera? Sí, señor. ¿Viejito? ¿Viejito, vieron a disfrutar de algo? Sí, del campeonato, así lo seguimos. No manté ni una fecha, hasta ahora. ¿En qué categoría? Master D2. ¿Viejito? ¿El circuito cómo lo viste? No, sí, anduve lindo, lindo. Lindo el circuito, sí, tiene el sendero. ¿Vino de equipo? No, no, yo soy solo. ¿Estoy solo? ¿A disfrutar? A disfrutar nada más. Bien, ahí. ¿De dónde son? De las varillas, ADN. ¿En qué categoría? Master D2, en la mía. ¿El circuito cómo lo viste? Muy bueno. El viento en contra me complica un poco, pero lo voy a sortear. ¿El circuito está? Muy buenas condiciones, muy buenas condiciones. ¿Primera vez que venía a Cabrera Rosario? Sí, es la segunda. Ah, la segunda. ¿Estás siguiendo el campeonato? No, 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 vengo de acá yo nomás. Ah, cuando podés. Sí. Cuando podés. ¿Y ahora disfrutando de los ricos mates? Sí, sí, con todos los amigos. ¿Cómo es tu nombre? Oscar. Oscar, gracias. Tonio me dicen, eh. Tonio. Gracias, nos vamos para la carrera. Gracias. ¿De dónde son? De San Francisco. ¿Primera vez acá en Villar Rosario? No, la segunda. ¿Conocés el circuito o qué expectativa para hoy? Y hoy vamos a ver si podemos ganar una categoría y ver si podemos seguir primero en el campeonato. ¿En qué categoría? ¿Entrando en calor? Entrando en calor, rato, hermano. ¿De dónde son? Villa María. ¿Dinera vez acá en Villar Rosario? No, siempre venimos. ¿En qué categoría? Promo, promocionales. ¿El circuito cómo lo viste? ¿Qué la puedo cambiar? Lindo, rápido, viento en contra, pero tiene una gran parte linda el sendero. ¿Y disfrutan la carrera? La disfrutan ahora. Ariel García, santefesino de Chañar Ladeado, y Nancy Martínez de Belville, fueron los vencedores de la novena fecha del suquía sanaes disputado en la ciudad de Villa del Rosario. Una cálida jornada de feriado en Villa del Rosario, cobijó las expectativas de la gran familia del ciclismo rural. Recorrieron las tranquilas calles de esta destacada ciudad del interior provincial, que se erige en la intersección de las rutas provinciales 13 y 10, hasta llegar hasta el mítico balneario. Una costa de 3 kilómetros, jalonado de asadores, servicios turísticos y frondosa arboleda. O sea, casi no hay vestigios del tornado de hace 5 años. Allí, en ese lugar, desde donde se aprecia y se disfruta el sanaes, el río que le da nombre al campeonato más importante del ciclismo rural de la provincia de Córdoba, en ese mismo lugar en el que cada verano se realiza el festival Folclore en el Agua. Sobre un rápido trazado de 10 kilómetros, las categorías fueron acomodándose, dando entre una y cinco vueltas al perímetro, conformado por calles anchas, senderos y caminos rurales. El viento tuvo una presencia importante, por eso los pedalistas fueron incomodados por sus ráfagas y la tierra en suspensión. Bueno, en realidad son elementos incorporados en la carrera del ciclismo rural, solo que en esta reunión marcamos una alta temperatura, sobre todo para los que compitieron en horas del mediodía y la siesta temprana. Unos 260 competidores, repartidos en todas las categorías, indicaron que la fecha de Villa del Rosario fue una de las más concurridas y se espera una cantidad igual o superior para la gran final a disputarse en Laguna Larga el próximo 19 de noviembre. Desde las 10 de la mañana, las largadas comenzaron a sucederse una tras otra. Recordamos que el Suquía Sanaes es un campeonato de 10 fechas y por eso la marcada expectativa en cada largada, en donde cada uno de los competidores intentaron ubicarse de la mejor manera para conseguir los puntos que lo ubiquen en los principales sitiales de referencia en la clasificación general del certamen. Por la tarde, el calor se acentuó, pero no el ánimo en los competidores, que le pusieron todo su esfuerzo y todas las ganas para adueñarse de cada una de las competencias. Por eso, se vieron duelos interesantes en cada una de ellas, como las damas, por ejemplo, en donde Nancy Martínez y Janina Graisaro del equipo Belvillense y Waller se debatieron con las locales Vanessa Role y Eugenia Martínez, un duelo singular y de alto vuelo emocional y deportivo. La élite se definiría muy rápido, ya que promediando la carrera, Santiago Giomi y Ariel García alcanzaron a marcar diferencias de entre 2 y 3 minutos, lo que le permitió regular la carrera en la parte final. Detacamos que el corredor santafesino de Chañar Ladeado alcanzó en Villa de Rosario la victoria número 100 de su corta carrera en el ciclismo, ya que viene de otro deporte. En suma, una gran fiesta del ciclismo rural que marca la antesala de lo que puede ser la finalísima de Laguna Larga. Recuerden, 19 de noviembre, final del Suquía Zanaez. ¡Suscríbete al canal! Estamos con José Sánchez de Villanueva, fue el ganador de la promo. Así es, así es. ¿Cómo fue el trámite? Bueno, fue una linda carrera, fue. Largamos, no sé cuántos corredores había, pero había bastante, largamos la primera vuelta, bajando el puente, pude hacer una fuga, donde nos fugamos con un compañero y dos o tres chicos más, haciendo una linda carrera en tres vueltas, así cortados, y fuimos quedando menos. Y en la tercera vuelta, un poco se especula, a ver, para ahorrar un poco de energía, y bueno, llegando a la última vuelta, en el sendero se me sale la cadena y se me escapan dos corredores, lo cual hasta que puse la cadena me habían sacado una buena diferencia y pude poner la cadena y así conectar nuevamente la punta y bueno, y vinimos haciendo parejitas hasta que llegó el momento del sprint y calculé más o menos mi tiro y bueno, me pude quedar con la victoria, gracias a Dios. ¿La definición fue en el sprint? Fue en el sprint, fue en el sprint, los tres corredores, en la última vuelta nos conectaron un pelotón de atrás, sorpresivamente, porque veníamos especulando y bueno, nos conectó ese pelotón y acá en el sprint la pude defender. ¿Y en el campeonato cómo venimos? Estoy segundo, hasta ahora me parece, segundo, con una fecha menos. ¿Y la gran final en Laguna Larga? En Laguna Larga es la decisiva. Quiero agradecer a Javier Herrera por el apoyo que nos da, por haberme dado un lugar en el equipo que es muy significativo para mí. Soy Mariela Brizuela, te invito a seguir viendo Entre Pedalles.